En las redes sociales se hizo viral un video en el que un joven renunció a su empleo de 8 años para irse a otro trabajo, pero decidieron no contratarlo y se quedó sin oficio. El nombre del joven o al menos el de su usuario en la plataforma de Tito es Miggy B quien decidió anunciar mediante sus redes sociales que habría dejado el empleo en el que se encontraba para irse a otro en donde le habían asegurado estaba apto para el puesto. Tras dicha afirmación por parte de la empresa decidió renunciar al lugar en el que había estado casi una década. Tanta fue la confianza del protagonista de esta historia que incluso colgó un primer video en Tito en donde se le ve recogiendo sus cosas y devolviendo su identificación a la empresa en la que trabajaba. Al despedirse el joven no pudo evitar sentir tristeza ya que había estado muchos años ahí. No obstante esta tristeza nostálgica se convertiría pronto en una despreocupación y frustración debido a que al poco tiempo de renunciar recibió una llamada fulminante. Desde la empresa a la que había postulado le indicaron que no haya calificado para el puesto y por ende no fue contratado. En la actualidad el video ya cuenta con más de 7 millones de reproducciones y miles de comentarios apoyando al joven y animándola a conseguir un nuevo empleo.